La Liga de Fútbol del Cesar eligió en asamblea finales del año anterior una nueva junta directiva. Como presidente fue escogido Reinaldo Ruiz, Eurípides Arevalo como vicepresidente, Elkin Córdoba como secretario, David Torres como tesorero y como vocal fue designado Edgar Pardo. Desde entonces el órgano rector del balompié en el departamento atraviesa por un proceso de reorganización administrativa que todavía no finaliza y por lo tanto aún no obtiene la personería jurídica. Esa documentación llegó a nuestra oficina en la presente semana, en este momento se encuentra en revisión a ver si cumple con los requisitos de ley que permitan seguir avanzando para que la Liga de Fútbol tenga ya un órgano de administración definido y con resolución de su personería jurídica. La Liga de Fútbol tiene además varios convenios pendientes de liquidar con la Secretaría Departamental de Recreación y Deporte, un tema que el secretario Jadera Costa espera resolver lo antes posible. Tiene algunos convenios pendientes por liquidar con la Secretaría Departamental de Deporte, aspiramos a que eso lo podamos estar subsanando de una forma muy rápida que permita que el gobierno departamental pueda seguir brindándole el apoyo a los deportistas que hoy practican fútbol. A falta de recibir la personería jurídica, el nuevo órgano administrativo de la Liga de Fútbol del Cesar, presidido por Reinaldo Ruiz, convocó para el próximo 28 de marzo una asamblea general ordinaria con los clubes deportivos afiliados.